La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Entre sorpresa y sorpresa, llega la hora de la sexualidad femenina. Buenas noches. Muy buenas noches, Clemence Lonis. Elena Trujillo. Hoy vamos a hablar del amor, porque nos han hecho una pregunta, nos han escrito, preguntándonos qué es el amor. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo detectamos? ¿Eso es amor? ¿No es amor? ¿Qué es amor? Bueno, te compras una margarita y empiezas a deshojarla y dices, ¿será amor? ¿No será amor? ¿Será amor? Puede ser un consejo. ¿Para qué? Porque, ¿crees que hay una única definición de amor, como si fuera blanco o negro? No, yo pienso que hay muchas maneras de amar, incluso se dice que hay tantas maneras de amar como hay seres humanos, que cada uno tiene su forma de amar. Pero quizás estaría bien reorientar un poco, porque a veces uno piensa que sufrir, por ejemplo, hace parte del amar. Entonces, eso, como es una cosa totalmente errónea, incluso es más, si uno sufre, ya tiene que saber que eso justo no es amor. Claro, es. Que el amor es algo que da energía, que hace bien. Entonces, a veces creemos que estamos enganchados o que llamamos amor cuando es necesidad, cuando es no quiero estar solo, ¿no? O incluso, cuando lo podemos decir, masoquismo. Pero eso va a hacer que un montón de personas que nos están escuchando se replanteen su relación. Porque, claro... No, la relación no. El cómo lo llaman. Ajá. ¿Cómo llaman? Es decir, que hay que volver a definir. Uno tiene una relación con una persona donde tiene sufrimientos y después dices, ¿qué me quiere? No. Si sufro, no me quiere. Si hay alguien que sufre en la pareja, eso no es amor. Es una dependencia del otro. No nos confundamos. Entonces, es verdad que la primera dependencia fue la dependencia de la madre. Hay personas que con mucha experiencia dicen, mira, te vas a vivir con otra persona y el amor ya irá surgiendo. Porque se trata de que las relaciones no están hechas. Hay que hacerlas. La tolerancia, el conocimiento sobre el otro, aprender a respetarse... Todo eso se va haciendo. Pero parece un ideal imposible, de verdad. ¿Imposible? No. No, sí. Por la vida en que es... Lo que pasa es que hoy queremos las cosas rápidas. Queremos conocernos y que mañana ya haya amor y que encima nos llevemos bien y que encima sea incondicional. No, pero esto es peor. Porque pensamos que la relación empieza con amor. La relación no empieza con amor. La relación empieza con una atracción que permite que se mantenga la relación. Pero eso, desde eso, es... Pablo, vamos a hablar entonces del enamoramiento, que es el inicio de la atracción entre las personas. Bueno, pero hay también muchas... porque el enamoramiento también es otra cosa. No, digo que puede haber una atracción que mantiene que tienes ganas de ir a ver al otro, pero no tiene por qué ser un enamoramiento de, como se dice, que es un estado cerca de la locura. ¿Por qué es un estado cerca de la locura, doctora, el enamoramiento? Bueno, el enamoramiento es una exaltación del narcisismo, pero proyectado sobre otra persona. ¿Eso qué quiere decir? Esas palabras que ustedes no van a entender. Quiere decir que uno, cuando se siente atraído por otra persona, pues de alguna manera es uno el que proyecta en el otro sus ideales sobre el amor. Y por eso le genera esa atracción y esa sensación de completud que nos da cuando estamos con la persona a la que decimos estar enamorados. Pero todavía no le conocemos, todavía no sabemos si nos llevamos bien, nos llevamos más, si vamos a encajar o no. Es decir, que eso se construye, se produce con el tiempo. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando va pasando ese tiempo, cuando vamos estando compartiendo espacios, conversaciones con la otra persona, empiezan a surgir las grietas de ese enamoramiento, porque me doy cuenta de cómo es el otro. El enamoramiento es una ceguera. Es una ceguera. Solo veo lo que me interesa ver y además lo que veo es muy estrecho, muy poco la información que veo del otro. No veo su familia, no veo que tiene familia. Bueno, los defectos no los ves como defectos. Tú dices, ah, no hay nada, qué bonito, si me quiere. Ahí estás todo el día pensando en el otro, pareces un boludo, una boluda. En el sentido que los proyectos, las aficiones que tenías ya te parecen estar en un segundo plano, porque lo que más te interesa es estar con la otra persona. Pero es por ese narcisismo, por esa energía que de alguna manera se proyecta en el otro y es el amor propio. Porque claro, ni siquiera nosotros a nosotros mismos nos amamos con esa intensidad. Si nos lanzamos un montón de veces piedras sobre nuestro propio tejado, si hay un montón de defectos que nos vemos o que ensaltamos de nosotros que nos disgustan. Y sin embargo, en ese estado de enamoramiento es como que el otro no tiene defectos. Pero eso está destinado a perecer con el tiempo. Porque ese roce hace el cariño, hace también la incapacidad de soportar al otro, como muchas personas que terminan como el rosario de la aurora, como se suele decir. Pero no solamente por eso, sino por el efecto de enamoramiento. Uno empieza a hacer cosas que no haría de otro modo sin estar enamorado. Es decir, que empieza a sacrificar su tiempo, empieza a modificar cosas de su vida, de sus actitudes, de lo que le gusta, para moldarse al otro, para poder seguir estando también con el otro. Entonces, cuando ve que todas esas cambios que se han producido para ese enamoramiento, cuando de repente empieza a haber esas grietas, como tú dices, ahí empieza a saltar por todas partes. Porque eso que dices puede ser, por un lado, un factor de crecimiento. Es decir, la otra persona me enseña nuevos caminos, me sueña nuevas aficiones, hace que yo, además de las cosas que hacía, haga estas otras. Me enriquezco, como pasa en muchos casos. Dos personas no somos iguales y por eso tenemos gustos diferentes y a veces en esa unión, pues uno aumenta su conocimiento. Pero, como bien indicas, en muchos otros casos, uno, sin saber que se sacrifica, se sacrifica y deja de hacer cosas que le importan y empieza a hacer cosas que no le caen del todo bien y empieza a aguantar cosas de su pareja o de la familia y que luego a la larga se convierten en reproches. Porque luego a la larga, como yo no estaba convencida de eso que hacía, pero lo hacía por ti, luego voy y te lo planto. Y claro, así, así al final la gente termina peleada, termina disgustada. Nada de lo que se parezca al amor. ¿Y por qué a la gente le gusta tanto estar enamorada por esas cosas? Bueno, porque es como una droga, es como una droga. ¿A quién no le gusta ese estado de euforia, ese estado de estar a gusto con la otra persona y no necesitas a nadie más? Eso nos encanta a todos. Además, está unido al sexo. Y además, pues es un juguete atractivo. ¿A quién no le va a gustar eso? Pero que no puede ser, no puede ser. La vida continúa y la vida llama a tu puerta y te dice, oye, que hay que ir a trabajar, oye, que no puede ser, oye, que no estás pendiente, oye, que hay otras chicas y hay otros chicos. ¿Qué pasa? ¿Esto va o no va? Porque como decías antes, si es sufrimiento, no es amor. Claro, a la larga, las cosas que no te van gustando y uno va aguantando, pues van pesando. Porque tú también vas demandando esos espacios que necesitas para ti. Y que luego se tildan de egoísmo. Porque es como si uno hubiera prometido cosas que luego no puede mantener. No se pueden prometer cosas que uno no puede mantener. Se trata de irse conociendo y ir respetando los espacios de cada uno. Y ir viendo qué espacios podemos compartir juntos. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas. 91 55 96 436. Llámanos. El amor es muy importante para el crecimiento de las personas. No solo para el germen de las parejas o de las familias. Porque después está el aprender a amar, ¿no? Porque solemos tener esa actitud un poco infantil de querer que nos amen. De posicionarnos ahí un poco como con los padres, digamos, ¿no? Que eran los primeros que nos amaron. Y entonces de estar reclamando siempre al otro que nos ame, que nos ame. Y que eso no es suficiente. Y cuando el otro empieza a tener algunas atenciones. Queremos más, queremos más, queremos más. Y no nos ocupamos. Eso suena a algo muy infantil. Porque los niños son aquellos que están reclamando todo el tiempo. No sea tan dura, no sea tan dura. Bueno, pero es que ningún adulto con los dedos de frente puede pensar que el otro va a estar dedicado exclusivamente a ti. O que va a satisfacer todos tus deseos. O que puede cumplir todo lo que dices. Los adultos sabemos que del dicho al hecho hay un trecho. Pero lo que es interesante es aprender a amar. Eso sí. Porque muy pocos sabemos amar. Bueno, ¿qué nos se hace sabiendo? Todo se aprende. Sí, pero... Qué monstruo que aprenderemos a amar. Pero, claro, en el transcurso, ¿qué será amar a otra persona? ¿Qué será amar? Porque a veces no es un sentir. No. Bueno, pero que es una cosa que... Es un grado de relación. Es un grado de civilización. Sobremos confundirlo, ¿no? Sobremos confundirlo en el sentir cuando es en el hacer. Es en el hacer, en otros verbos. Lacan, que es un teórico del psicoanálisis, dice... Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Es decir, que amar es la práctica de la generosidad. Es, de alguna manera, escuchar a la otra persona y ver qué es lo que tú puedes darle al otro. Más allá de que el otro te vaya a dar a ti algo. Porque dar amor, darle al otro algo que le permita generar una satisfacción o dar un paso... Eso ya es una satisfacción para uno. Amar ya es una satisfacción. Que muchas veces decimos, ¿qué quiero ser amado? ¿Es que no me ama? ¿Es que no me hace...? Porque solo estamos acostumbrados a ese mercantilismo donde yo te doy y tú me das. Que eso no es amor. El amor es... Yo soy un amante, yo te amo, yo soy capaz de hacer cosas por ti, porque me importas y las hago. Más allá de lo que tú luego me das, porque seguro que me das algo. Además, me va a dar algo tú, me va a dar algo otra persona. Porque uno tiene muchas fuentes de amor, no solo tu pareja. Y a veces tenemos el concepto de amor unido exclusivamente al amor de pareja. Y en absoluto, todas las relaciones humanas se sustentan en el amor. Como dice el poeta Menaza sobre su definición del amor o el consejo para aprender a amar, conversar tranquilamente, eso enseña el amor. Ni huir ni arremeter contra nada. Aprender a conversar tranquilamente, eso enseña el amor. Aprender. Él vuelve a insistir. Aprender. No se flagelen diciendo que yo no sé. Porque nos pasa. Uno a veces dice, mira, me hubiera gustado ser de otra manera con esta persona o me hubiera gustado que hubiera sido todo más agradable. Me hubiera gustado... Bueno, tiene intenciones y tiene fantasías. Cuando a uno le gusta a alguien, esa idea de atracción que luego... Amar es una interpretación que se hace a posterior y no previamente. Pero a veces uno tiene esa ilusión y se castiga porque no hayan salido las cosas como a uno le hubiera gustado. Bueno, es que hay que aprender. Es que a veces uno tuvo que dar esos pasos para aprender, que no debía de darlos, que tenía que hacer otras cosas. Pero claro, porque tampoco es una materia, digamos, que dice, ya he aprobado, ya sé amar, ¿no? Sino, claro, será cada vez. Es decir, que uno seguramente en su vida fue capaz de amar en algún momento, en alguna situación, con alguna persona. Pero después, claro, seguir, ser capaz de amar en muchas más situaciones, con muchas más personas, eso sería un poco el reto. Porque podríamos tildarnos de muy egoístas si pensamos en amar y solo pensamos en amar a fulanita o un hermanito. Es decir, si solo queremos hacer eso por la humanidad, cuando amar es la práctica de un trabajo para la humanidad. Es decir, yo soy capaz de dar algo a la humanidad porque he recibido un montón de la humanidad. No, 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 ya no puedo dudar de que voy a recibir algo. He recibido muchísimas cosas, no solo de tus padres, de tus profesores, de los médicos, de tus, vamos, de miles de personas que han trabajado, que han hecho algo para ti, aunque tú no lo hayas visto. Claro, por eso, ¿no? Cuando llegamos al mundo ya existía la electricidad, ya existía la televisión, ya existía un montón de cosas que fueron seres humanos que han producido con sus horas de trabajo algo de lo cual yo disfruto hoy. Claro, luego, si le das una mirada que le permite una energía a esa mujer, o si le das esa frase que el otro necesita para que dé ese paso, eso es generosidad, eso es amor, ¿cómo luego vas a pedir algo a cambio? Si tú tanto has recibido, si tú ya has tenido personas que te han dado esas frases que necesitabas, tú simplemente tienes que ser una parte de la cadena humana que siga permitiendo que sigamos adelante. De acuerdo, Elena, de acuerdo. Practiquemos el amor y luego vemos qué dificultades tenemos en amar. Muy bien, de acuerdo. Nos encontramos mañana en la sexualidad femenina. No falten en Radio Tentación. Hasta mañana. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.